No soporto todo esto que tengo adentro Otra estrella que se esconderá Con algunos mercados y quiero vernos vivir ¿Dónde estás tú? 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 Todo lo que imaginarías ¿Dónde estás tú? No, no me merezco esta vida No me la merezco Ya no quiero seguir con esto Por favor, ya no Ya no necesito seguir viviendo ¿Por qué? Siempre se mantiene ocupado Perdida 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 Que estoy perdida Que tú no me puedes hacer esto No puedo hacer lo que quieres Lo que se me pela regalada Cállate 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 Digo ¿Por qué? Cállate ¿Por qué? De ahí No todo sumerjo hasta que hay silencio ¡Ay, Dios mío! ¡No vienes tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Párate! ¡Déjame! ¡Dónde estás tú! ¡No puedo hacer lo que yo quiero! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No voy a estar conmigo porque yo lo vivo! ¡Déjame! ¡Me espanto! ¡Déjame! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡No puedo yo, no! ¡Déjame esta vida! ¡Déjame esta vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame esta vida! ¡Déjame esta vida! ¡Déjame esta vida! ¿Dónde estás tú, Atlantis? ¡Sí, amor! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Déjame! 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 ¡Dejame que en casa voy a jugar! ¡Oh! ¡Gracias!